Filtran video de Andrea Legarreta y su supuesto amante, desata furor en redes. Andrea Legarreta sigue acaparando los titulares, pues los rumores de que sostiene un romance con importante ejecutivo de Televisa cobra más fuerza, y ahora se viraliza un video en donde se le observa, junto a Bernardo Gómez, quien sería el hombre con el que ahora se le relaciona. Fue la conductora Annette Kuguru quien generó un fuerte escándalo, luego de que, con indirectas, acusó a Andrea Legarreta de sostener un romance secreto con un ejecutivo de Televisa, desde hace más de 25 años, señalando que es la razón de su liderazgo en el programa Hoy, luego de que la periodista Lupita Martínez reveló que el ejecutivo con el que se relaciona a Andrea Legarreta es Bernardo Gómez, cibernautas se dieron a la tarea de investigar más sobre este hombre. Ante esto, se viralizó un antiguo video en donde se observa a Bernardo Gómez ingresando a los foros del programa Hoy, cuando Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley se encontraba al aire. Al verlo entrar a cuadro, Andrea Legarreta no puede ocultar su sorpresa, contándole a su público que se trataba de sus jefes. Sin embargo, el nerviosismo que muestra es lo que ha generado furor en redes, donde no lo han pasado por alto. Cabe señalar que la conductora y el ejecutivo sostienen una mínima interacción, sin embargo, la actitud de la conductora es lo que ha robado todas las miradas. Hasta el momento, Andrea Legarreta no se ha pronunciado sobre los rumores que la rodean, sin embargo, se espera que pronto lo haga. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.